de la compañía de turismo y la autoridad de los puertos y se llevó a cabo la primera feria marítima esto con el fin de promover la industria de cruceros en la isla en la misma los participantes del evento pudieron conocer lo importante que es este sector y cómo contribuye de forma única a la economía del país según el director de la compañía de turismo Mario González la industria del crucero sobrepasa en Puerto Rico los doscientos cuarenta millones de dólares y genera unos siete mil empleos en este sector